Y desde lo más profundo del alma, donde nace el sentimiento y como una gama de artistas profesionales, con una excelente calidad humana y un alto nivel artístico. Gracias a enormes años, aquí estamos en tu tierra, con tu gente, la gente que te apoyó y hoy recibe el beneficio de tener un alcalde excelente. A ver dónde está la histeria. Viene al escenario un excepcional acordeonero. Venga para que se ponga el acordeón en el pecho. Venga para que se ponga el acordeón. Llega Lucas Jenglao. Gracias alcalde. Enor Bolaños Aquí está como le prometiste a Bermejal Ender Dayan con Lucas Van Gogh Bienvenido, Luquimo, al escenario Y nos preparamos Porque ya viene El D D-Yan Y tengo la vida de fiesta ¿Cómo está mi gente? Yo tengo la vida de fiesta Y porque se terminaron la prensa Y un mil excusas para verme Nunca tuve el coraje Pa' mandarte al sol Y olvidarte mil veces Pero ahora se cambió Tanto que recibir todo lo que mereces Abraza bien fuerte tu soledad Besa bien delicioso tu maldad Y hazle el amor a tu ambición No soy bendigo de tu amor Hoy decidí largarme a otro lugar Y sacudir tu miserable amor ¿Cómo dice? Soy mucho pa' tu vida Eres de mala suerte Hoy tengo que irte bien lejos de mi mente Y espero nunca salga El basurero en el que en mí Ahora duerme Hoy 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!